¿Qué es la iniciativa de Cañada de Gómez? Se descongestiona, se congestiona en mucho el accionar policial en lo que es materia de prevención, porque facilitaría de alguna manera en algunos horarios, sobre todo en los horarios de la mañana donde está funcionando esta oficina, que el personal esté más en la calle y no esté abocado a tareas administrativas. Después, jefe, claro que hay que coordinar la etapa de recepción de la denuncia y la inmediatez para que ustedes puedan comenzar en el trabajo de investigación, digamos. Sí, 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 por supuesto. Nosotros los trabajos de investigación siempre se hacen en base a las directivas de la fiscalía, así que vamos a tener una cercanía de la fiscalía a la policía, ya como ha sido en el caso de ayer, donde ha estado la fiscal Natalia Benvenuto, brindando información al respecto al personal de cómo va a funcionar la oficina, y no solo eso, sino además coordinando con el personal policial de las distintas dependencias del departamento, sobre tareas judiciales que llevan adelante permanentemente y para ir mejorando en la actividad. ¿Tuvieron esta reunión previa para, digamos, amalgamar un poco el trabajo? Sí, sí, sí. Amalgamar, coordinar y unificar criterios emanados de la fiscalía para todo el ámbito departamental, más allá de la creación de esta oficina. Y es uno de los primeros acercamientos hacia la fiscalía para que en el futuro sigamos dando curso a los sumariantes y personal superior de la unidad regional para justamente estar más cerca de la sociedad a través de la materia judicial. Jefe, ¿qué análisis se hace del momento que vive el departamento Belgrano? ¿Cómo usted caratularía un poco o titularía la situación actual? ¿Cada localidad tiene particularidades? ¿Cómo están trabajando en materia policial en pos de la prevención? Creo que se ha incrementado mucho la presencia policial en los últimos meses, sobre todo. una coordinación muy importante y hemos logrado disminuir el delito, hemos logrado mantener una situación de tranquilidad en las tres ciudades importantes y también en las localidades pequeñas. No olvidemos que Montedioca, a pesar de que ha tenido un delito muy grave hace un año atrás, creo que el día de ayer o antes de ayer cumplió un año con delito cero en lo que respecta a delito contra la propiedad. La comisaría de tortugas de la misma forma. Estamos trabajando muy coordinadamente y ahora hemos hecho una renovación en lo que se refiere al personal superior. Se ha nombrado al comisario supervisor Farías como nuevo jefe de la agrupación Unidad de Orden Público. Él está trabajando codo a codo con los comisarios para mejorar siempre la situación y llevarle más tranquilidad a la sociedad, que de eso se trata. En los próximos días también vamos a crear en la Ciudad de Las Rosas el comando, que por ser cabecera y es una deuda que tenemos pendiente de la anterior gestión, solo que bueno, estamos tratando de generar la parte de inicia y generar todos los recursos logísticos y humanos que hagan falta para llevar esa tarea. ¿Están los recursos? ¿Están pedidos? Tenemos los recursos, estamos trabajando en el edificio, pero ya creo que la semana que viene vamos a arrancar. ¿El personal también? ¿Tienen el personal? Sí, sí, el recurso humano es el mismo que tenemos en la unidad regional, solo que le vamos a dar una impronta distinta y en materia de prevención, la creación de un comando significa que se actúe con más inmediatez y podamos preparar también al personal para el trabajo específico de la vía pública. Marcelo Gaitán, comisario local, bueno, siguen trabajando en pos de la prevención. En este último tiempo hicieron algunos cambios notorios. ¿Qué tal Cristian? Buen día, a vos y a la población. Sí, bastante, hemos disminuido el delito y con la creación de esta oficina nos va a dejar más estar en la prevención que tareas administrativas, como lo dijo el señor Jefe Unido. Mucha presencia en la calle, es la idea, tanto en el patrullaje como también pedestre. Exactamente, aparte de la unidad, ahora creo que va a incrementar lo que es el personal. Así que vamos a estar más en la calle. Gaitán también han colaborado con el tema de, a ver, distintos operativos de tránsito y para lo que necesite el municipio han estado presentes. Sí, sí, desde que estoy yo en esta gestión, sí, siempre estuvimos con tránsito, hemos trabajado bien, también trabajamos con gendarmería muchas veces, varios operativos. Bueno, de alguna manera tratando de ir contra un flagelo que no es fácil, que es este del delito. Sí, por supuesto. El delito permanentemente se actualiza y la policía también debe hacerlo, utilizando los recursos con los que contamos. Desde el Ministerio de Seguridad nos han brindado en estos últimos tiempos siete camionetas nuevas, o sea que cada dependencia tiene su camioneta que realmente reemplaza alguna parte del parque automotor que está bastante caído. Así que en ese aspecto estamos trabajando bastante codo a codo con el Ministerio. También vamos a incorporar nuevos cuatro vehículos que van a ser reparados, cuatro camionetas que van a ser dejadas prácticamente cero kilómetros, camionetas que están muy bien en la parte, digamos, técnica, que solamente les faltaban unas reparaciones, pero que, bueno, con las partidas de la unidad no se llegaba, así que se han logrado partidas especiales. Y, bueno, la deuda pendiente acá con el municipio de Las Parejas, tanto lo hemos hablado ya con el intendente, que esta gestión tiene la idea de generar un comando también en esta ciudad. Así que una vez formado el de la ciudad de Las Rosas, como prueba piloto y después arrancaremos las distintas ciudades. ¿Se puede armar algo en Las Parejas? Podríamos tratar de armar algo, lo que pasa que por ahí estamos muy escasos con el recurso humano, pero seguramente va a haber próximas incorporaciones el próximo año y, bueno, la gestión, si no es la mía, la que venga, seguramente va a arrimar a las parejas en materia de prevención todo lo que sea disponible y, bueno, siempre en concordancia con el municipio. Un placer, una última con respecto al tema narcomenudeo y demás y cómo trabaja Drogas Peligrosas en el departamento. ¿Cómo tratan de interactuar en el trabajo? Porque ese es otro problema, una problemática creciente también. Sí, evidentemente el policía uniformado es el que permanentemente recibe los reclamos y en todas las localidades, lo personal también. Nosotros formalizamos los pedidos, formalizamos a través de denuncias e informes permanentemente en todo el departamento, tanto la Secretaría de Droga como los juzgados que intervienen en los foros federales, quiénes son ellos los que están encargados de esas investigaciones, que son bastante complejas y por razones de medio nosotros por ahí que no contamos con los recursos tecnológicos ni logísticos, digamos, como para llevar adelante esas investigaciones. Entonces inician, hacen el nexo, pero después depende... Y depende pura y exclusivamente de la justicia federal, quién investiga las causas y nosotros obviamente que nos desvinculamos del tema. Si estamos vinculados al tema, porque ya le digo, es el policía uniformado el que recibe permanentemente el reclamo y es el que no lleva un informe justamente el que está investigando. O sea que por ahí es bueno aclararlo en la sociedad que siempre se está trabajando con respecto a eso. Y en lo que refiere a la ley del narcomenudeo nos permitiría hacer algunas intervenciones que seguramente en la vía pública se pueden llegar a encontrar y tratar de combatir de alguna forma el flagelo de la droga. Gracias.